Advertencia, cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen son propiedad de Viacom CPS y Panamón. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, porque son de Viacom CPS y Panamón, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de muchos años del canal Memory Alpha Archivos Star Trek Renovado. Su misión, explorar todo el universo y llegar a donde ningún youtuber tricky ha ido jamás. Bienvenidos a la nueva etapa del universo Star Trek en Youtube. Yo soy Blahawk, el asesor, no solamente asesor, amigo, confidente del universo Star Trek. El canal que marcará la pauta de ahora en adelante. Bienvenidos a mi canal y suscríbanse, den like y compartan el contenido de nuestro canal.